Música 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 Si me supo vivir, si se puede vivir, yo siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi corazón. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi corazón. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi corazón. ¡Ale, ale, 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 ale!